Música Esta es la oración de la serenidad Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar las que sí puedo Y sabiduría para discernir la diferencia Reflexiones diarias De alcohólicos para alcohólicos Reflexión, pensamiento y meditación del 4 de agosto Semillas de fe Indudablemente que la fe es necesaria Pero con la fe por sí sola no lograremos nada Podemos tener fe y mantener a Dios fuera de nuestras vidas 12 pasos y 12 tradiciones, página 31-32 Cuando niño, continuamente ponía en duda la existencia de Dios Para un pensador científico como yo Ninguna respuesta soportaba una oposición completa Hasta que una dama muy paciente me dijo finalmente Tú debes tener fe Con estas simples palabras Se sembraron las semillas de mi recuperación Hoy en día, según practico mi recuperación Cortando las malas hierbas del alcoholismo Lentamente voy dejando que esas primeras semillas de fe Crezcan y florezcan Cada día de mi recuperación de jardinería apasionada Se integra más en mi vida el poder superior de mi entendimiento Mi Dios ha estado siempre conmigo a través de mi fe Pero es mi responsabilidad Tener la disposición de aceptar su presencia Le pido a Dios que me conceda estar dispuesto a hacer su voluntad Pensamiento En Alcohólicos Anónimos Ofrecemos una especie de programa tanto psicológico como espiritual En primer lugar, el individuo tiene que estar en condiciones de aceptarlo Tiene que haberse hecho a la idea de que desea dejar de beber Y que está dispuesto a hacer algo al respecto Hay que ganar su confianza Tenemos que demostrarle que somos sus amigos Y que estamos sinceramente deseosos de ayudarlo Cuando hayamos ganado su confianza Nos escuchará Después, el compañerismo de Alcohólicos Anónimos Es una especie de terapia de grupo Un recién llegado necesita la comprensión de otros alcohólicos Que también han tenido el mismo problema El individuo tiene que aprender a reeducar su manera de pensar Tiene que aprender a pensar de modo diferente ¿Hago todo lo que puedo para prestar ayuda mental? Meditación del 4 de Agosto Y es vida eterna el que pueden conocerte Es la corriente de la vida eterna a través del espíritu La mente y el cuerpo Lo que limpia, sana, repara y renueva Hay que buscar cada día Un mayor contacto consciente con Dios Hay que tener continuamente presente durante el día a Dios Hay que estar conscientes de que su espíritu nos ayudará Todo lo que se hace sin el espíritu de Dios Es pasajero Todo lo que se hace con el espíritu de Dios Es vida eterna Ruego poder hallarme en la corriente de la vida eterna Pido que pueda ser purificado y curado por el espíritu eterno Hermandad Hemos oído decir que estamos tan enfermos como nuestros secretos ¿Qué es lo que mantenemos en secreto y por qué? Guardamos un secreto lo que nos avergüenza Quizás nos apeguemos a ello porque no queremos renunciar a esas cosas Pero si nos avergüenzan ¿No viviríamos más tranquilos con nosotros mismos si nos deshiciéramos de ellas? Algunos nos enfrentamos a las cosas que nos causan vergüenza por otra razón No es que querramos deshacernos de ellas Simplemente creemos que no podemos hacerlo Nos han molestado durante tanto tiempo Y hemos intentado tantas veces quitarnos las de encima Que hemos perdido la esperanza del alivio A pesar de todo, todavía nos avergüenzan Y seguimos manteniéndonos en secreto Debemos recordar lo que somos Adictos en recuperación Que durante mucho tiempo tratamos de mantener nuestro consumo de drogas en secreto Y logramos liberarnos de la obsesión y la compulsión de consumir Aunque mucho disfrutemos del consumo hasta el final Igualmente fuimos en busca de la recuperación Simplemente no podíamos soportar el precio que pagábamos por consumir Cuando admitimos nuestra impotencia y buscamos la ayuda de otros Nos sacamos de encima el peso del secreto El mismo principio se aplica a cualquier secreto que nos pese Si estamos tan enfermos como nuestros secretos Solo cuando dejen de ser secreto Podemos empezar a aliviarnos del peso de las cosas que nos avergüenzan Solo por hoy Mis secretos pueden enfermarme en tanto siga siendo secreto Hoy hablaré con mi padrino o madrina sobre ellos Los adictos tenemos tendencia a vivir vidas secretas Durante muchos años escondimos nuestra poca autoestima detrás de falsas máscaras Con la esperanza de engañar a los demás Por desgracia nos engañamos a nosotros más que a nadie Aunque diéramos una imagen atractiva y aparentáramos seguridad Dentro escondíamos una persona vacilante e insegura Las máscaras tienen que desaparecer Compartimos nuestro inventario tal como está escrito Sin omitir nada Continuamos abordando este paso honesta y minuciosamente Hasta que lo terminamos Es un gran alivio desprendernos de todos los secretos Y compartir el peso del pasado Por lo general Al compartir este paso La persona que nos escucha también nos cuenta parte de su historia Descubrimos que no somos únicos Al ver como nuestro confidente nos acepta Comprendemos que nos pueden aceptar tal como somos Puede que jamás consigamos recordar todos nuestros errores pasados Sin embargo Estamos esforzándonos para hacer lo mejor posible Comenzamos a experimentar verdaderos sentimientos personales de naturaleza espiritual Donde antes teníamos teorías espirituales Ahora empezamos a despertar a una realidad espiritual Este primer examen de nosotros mismos Suele revelar algunos patrones de conducta Que no nos gustan especialmente No obstante Encararlos y sacarlos a la luz del día Nos permite ocuparnos de ellos de manera constructiva No podemos efectuar estos cambios solos Necesitamos la ayuda de Dios Tal como lo concebimos Y de la confraternidad de narcóticos anónimos Yo soy responsable Cuando cualquiera Donde quiera Extienda su mano pidiendo ayuda Quiero que la mano de alcohólicos anónimos esté ahí Y por eso Yo soy responsable Nosotros no somos una organización en el sentido convencional de la palabra No hay honorarios Ni cuotas de ninguna clase El único requisito Para ser miembro Es un deseo sincero de dejar la bebida Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.